Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros, a prueba de alcohólico con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. AIR es mundial. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, Internet, Wi-Fi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un programa de los especiales del Corporativo de Medios de Comunicación Para nosotros es un gusto que nos acompañen Les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv Para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora Y no se pierda ninguno de nuestros programas Les recuerdo que somos una cadena informativa Pero pues también tenemos programas de entretenimiento Programas para que ustedes aprendan, se la pasen bien, se diviertan También de eso se trata Recuerden también que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros Nos pueden enviar un WhatsApp al 951-567-9477 O bien marcarnos directamente a cabina al 951-688-6981 Y con mucho gusto vamos a recibir sus llamadas y sus mensajes Bueno, pues ustedes se preguntarán ¿Y ahora por qué un especial de los de Corporativo de Medios de Comunicación? Pues para nosotros es un gusto hacer este programa Y darle la bienvenida al Corporativo A una extraordinaria periodista, conductora y una bellísima mujer, Celeste Hola Celeste, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada en saludarles y un honor estar aquí con ustedes Es un gran placer pues de estar aquí en el Corporativo de Medios de Comunicación Saludándoles desde Tegucigalpa, Honduras Así es, desde Honduras Pues qué tal ya, nosotros somos muy internacionales Y ahora ya vamos a estar con una corresponsal allá en Honduras Para nosotros es un gusto y pues un orgullo Que una mujer, vete que tenemos a tres corresponsales hombres Pero yo decía, ¿y la mujer para cuándo? ¿Verdad? Y ya afortunadamente está Celeste con nosotros Una mujer muy, muy guapa, una mujer muy talentosa Y que sin lugar a dudas pues nos va a venir a nutrir también De toda esta información que está aconteciendo allá en Honduras Y vamos a poder platicar cómo estamos enlazados en estas notas A pesar de la distancia que pudiéramos tener Así es, nosotros aquí estamos listos, Montse Para ayudarles, para apoyarles, para informarles Y estamos pues aquí a la distancia de un mensaje, de una llamada Y de una conexión Siempre listos las 24 horas del día Los siete días de la semana Y pues aquí ya listos para informar a todo su público Claro, Celeste, ustedes no Tú no paras A pesar de la situación que hemos vivido desde el 2020 Que ya llevamos un año con este distanciamiento social En donde la vida nos vino a cambiar Pues que ahora las clases son en línea Que tuvimos el trabajo en casa Que se tuvieron que cerrar algunos negocios, establecimientos Por la situación que estábamos viviendo Pero en cuestión del periodismo y comunicación No se pudo parar ¿Cómo trabajó Celeste este 2020? Pues yo ya había incursionado en lo que era el área de los bloggers Entonces había entrado en línea Y pues me habían preparado El gobierno de los Estados Unidos Aquí dio un curso de preparación para periodistas Que ellos llamaron Periodistas 3.0 Donde nos enseñaron a trabajar en línea muchísimo antes Unos tres, cuatro años antes De que esto sucediera O sea, ya como en el 2016, 2017 Ellos nos prepararon para ser periodistas en línea Y eso me ayudó, eso me ayudó muchísimo Entonces en la casa pues montamos todo lo que era Una cabina de audio Una isla de edición Para poder hacer videos Para poder hacer locuciones Incursionamos en YouTube Y iniciamos en las otras redes sociales Entonces tenemos presencia Por ejemplo En blog.com En hondurasnacionimundo.blogspot Tenemos también en Twitter LinkedIn YouTube Instagram Facebook BK Oc.ru Reddit Y así, en fin Estamos en varias redes sociales Y eso pues nos ha abierto muchas puertas Y las personas logran ver las publicaciones Y eso levanta las publicaciones Y eso hace pues Que nuestro mensaje pueda llegar Que pueda llegar a muchos lugares Y eso es muy bueno Yo creo que las redes sociales Y yo creo que cada una de las cosas que nos pasa Así sean vicisitudes Así sean problemas Así sea lo que nosotros llamamos un revés momentáneo Nos debe de levantar Todo es una lección Todo tenemos que aprender De cada una de las cosas que nos pasan en la vida Tenemos que aprender Y tenemos que levantarnos más fuertes Tenemos que ser resilientes Y tenemos que ser valientes Y yo creo que la pandemia Si bien es cierto Nos ha venido a desenmascarar Muchas de las falencias Que teníamos Sobre todo en nuestro estado Muchas de los problemas de salud Muchos de los problemas de economía Ha cerrado muchas empresas Y ha hecho que muchas personas migren O busquen migrar También nos ha enseñado Que debemos de aprender A reinsertarnos en un mundo tecnológico Y que la tecnología es un gran aliado Que es un gran aliado Pero que tenemos que aprender a ser fuertes Y tenemos que aprender De cada uno de los problemas que tengamos Y levantarnos de ellos Así es ¿Cómo vivieron los hondureños Esta situación de la pandemia? ¿Cómo fue para ellos Este adaptarse A esta nueva modalidad de vida Que ahora ya tenemos? Ha sido difícil Ha sido difícil Sobre todo tierra adentro En las ciudades Ha sido un poco más transitorio Todo este problema Porque Por ejemplo En tierra adentro Muchos pueblos No tienen señal Bueno, no tienen ni siquiera luz Muchísimo menos señal de internet O pueden estar interconectados al mundo Hubieron pueblos que se cerraron Y no dejaban entrar a ninguna persona Porque pues no sabían realmente Cómo manejarlo Del COVID-19 Y tenían muchísimo Muchísimo miedo Luego en las ciudades Pues hubo muchísimo estrés Se dio una alza En lo que fueron los casos De violencia doméstica En los primeros meses Hubo mucha, mucha violencia doméstica Porque las personas se estresaron Muchos de ellos Perdieron sus trabajos Porque las empresas cerraron Y al no haber incentivos fiscales Que les ayudaran Pues cerraron aún más La micro y la pequeña empresa Son los más golpeados Luego nos azotó ETA e IOTA Los dos huracanes Que nos cayeron Pues en los meses de octubre Y noviembre Y se llevaron todo Lo que es el Valle de Sula El Valle de Sula En Honduras Es el área más productiva A nivel de agricultura Entonces recibimos Un golpe fuertísimo En cuanto a lo que es Producción agrícola Al enfrentarnos A ETA e IOTA Y aún Hay personas Que siguen albergadas Aún hay personas Que no han podido Regresar a sus hogares El presidente Juan Orlando Ayer lanzó Un programa de vivienda Que se supone Que va a facilitar Que las personas Puedan comprar una vivienda Pero para acceder a ellas Tienen que tener salarios ¿Y cuántas personas Han quedado sin trabajo? No pueden La mayoría Pues hay miles Y miles Que están quedando Fuera de sus empleos Y ahora nos enfrentamos Pues a que Los políticos Están en proceso electoral interno Dentro de dos semanas Vamos al proceso electoral interno El próximo 14 de marzo Y ese 14 de marzo Pues las personas Esperan que vayan A las urnas Sin embargo Hay mucho desencanto De la población Hay mucha tristeza Y hay mucho dolor Porque las personas Se siguen enfermando Los hospitales Nunca llegaron Los hospitales móviles Entonces hay mucho desencanto De parte de la población Tenemos serios problemas Y Honduras Le ha tocado muy muy duro Le ha tocado muy muy duro Pero si también Nos hemos dado cuenta Que somos un pueblo fuerte Y que somos un pueblo valiente Y que a pesar de todo Seguimos luchando Y seguimos dando la lucha Y seguimos dando aquí la guerra Así que Vamos a intentar salir adelante Con la bendición de Jehová Dios Claro Fíjate como Es muy muy parecida A la situación Que vivimos en México Tú comentabas ahorita Un fenómeno Que se dio Que fue Los casos de violencia Intrafamiliar Igual acá Se dieron a la alza Decíamos Bueno ¿Cómo era posible Que eso estuviera pasando? Y salieron a relucir Muchas otras Otros factores Tal es el caso Como de Las situaciones Que se ve Que no estábamos Acostumbrados Estar en En familia Que de repente Ya no era tan fácil Convivir con la pareja Tanto tiempo Con los hijos Que de repente Desconocíamos Que si el hijo Se comportaba De esta manera Y nosotros creíamos Que era de otra Cuando la maestra Nos hacían observaciones En la escuela Y decíamos No pero si mi hijo No es así Y ya que los tuvimos en casa Nos dábamos cuenta De que si era así Como nos decían Entonces empezaron A relucir Otro tipo de situaciones Nos empezamos a conocer La propia familia A través de este confinamiento Que tuvimos Fue increíble Y se dieron otros factores Y también veíamos Los casos De De inseguridad Que estábamos pasando En estos momentos Donde seguíamos viendo Asaltos Donde seguíamos viendo Asesinatos Y seguíamos viendo Los feminicidios Aquí en México Así es Aquí también se dio La policía Eso sí manejó Unas cifras Al inicio de la pandemia Que ellos decían Que había rebajado Las cifras de violencia Pero era porque Todo el mundo Estaba encerrado Al inicio de la pandemia Todo el mundo Se encerró Pero sí Yo les digo Muchas veces Que Honduras Es un México chiquito Nosotros tenemos Mucha influencia De México Aquí todo mundo Le encanta el mariachi Aquí somos admiradores De Pedro Infante De Jorge Negrete De Vicente Fernández De Vicente Fernández De todos los artistas mexicanos Toda la influencia Que México tiene Pues yo creo que sí Compartimos muchísima Muchísima cultura Y muchos gustos Aquí nos encanta el Chile Nos encanta Bueno, ahí el tequila Las tortas Todo eso Tenemos una cultura Pues muy mexicanizada Muy mexicanizada Mucha influencia De la televisión De los medios De comunicación De allá Aquí Entonces sí Compartimos mucho Compartimos muchísimas cosas Y entre ellas Pues esas estadísticas Y sí Realmente yo creo Que las personas Se pudieron conocer Aún más Las familias Se conocieron aún más Y lamentablemente Eso también levantó Los divorcios Eso pues disparó Algunos casos De divorcios Claro Separación de parejas Y bueno Muchísimas cosas Pero Es algo que Es muy interesante Es un fenómeno Muy interesante Yo creo que las personas Eso decide Se debe de aprender De esta pandemia Debemos conocernos bien Porque ya luego Encerrados Como que no les pareció Entonces hay que aprender Un poquito más Sí Y hasta decíamos Aquellos que Se iban a casar Y obviamente Se pospuso la boda Pues es una señal ¿No? Muchos Muchos comentarios Muchos memes En redes sociales Sobre esta Esta situación Digo que sirve De cierta manera Como para Aminorar un poquito La presión Que traíamos Porque como decíamos Los factores fueron Terribles a nivel Económico Ustedes También También Un proceso electoral Allá En Honduras Nosotros estamos Todavía A punto De empezar En ese proceso electoral Y bueno Acá yo de repente He hecho Los comentarios Que las propuestas De los candidatos Se deben de basar En cuestiones Obviamente De salud En cuestiones De seguridad De educación Porque todo esto Esto nos vino a cambiar Y allá Celeste ¿Cuáles fueron Las propuestas Que manejaron Estos candidatos? Pues la mayoría De los candidatos Por ejemplo Aquí uno de los más fuertes En el partido nacional Es Tito Asfura Le dicen papi A la orden Su propuesta Es trabajo 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 Bueno él es un hombre Que trabaja 24-7 Anda 3-4 celulares En la mano Y es increíble Habla al mismo tiempo En todos Luego está Mauricio Oliva Que también está Ofreciendo Trabajo Y por supuesto También seguridad Ya Mauricio Oliva Va con esa Con esa campaña Luego en el partido Liberal Gianni Rosenthal Él está ofreciendo Mucho trabajo Y él ha sido Un generador de empleos Pues antes de que estuviera Allá en la cárcel De los Estados Unidos Él era uno De los más grandes Empresarios De nuestro país Era una persona Que producía Que 200.000 empleos 300.000 empleos Pero todo eso Se le quitó Cuando le cerraron Las empresas Y fue extraditado Hacia los Estados Unidos Ahora es candidato Del Partido Liberal Precandidato Del Partido Liberal Luego le sigue Luis Zelaya Que ya Luis Zelaya Pues ya Su discurso Es diferente Su discurso Es más confrontativo Más de enfrentamiento Posteriormente Darío Banegas Que es muy intelectual Es una persona Muy brillante Muy intelectual La cual Actual diputado Es caricaturista Es periodista Es buenísimo Realmente Muy intelectual Pero sinceramente Del Partido Liberal Yo creo que Quien gana es Gianni Gianni Rosenthal Posteriormente Está el Partido Libre Tiene siete candidatos Pero la más fuerte Es la exesposa Del depuesto Expresidente Manuel Zelaya Rosales Que es Xiomara Castro De Zelaya Ella es la más fuerte Y el discurso De ellos Pues va más orientado Contra el gobierno Su lema Es fuera Y siempre Sí Trabajo Ellos ofrecen trabajo Entonces La mayor parte De los candidatos Aquí en Honduras Que son los tres partidos Políticos Que van a internas Su lema Es trabajo Y a posterior Seguridad Pero sí El trabajo Yo creo que Es lo que más Necesita la población El que realmente Pueda generar trabajo Le va a ayudar muchísimo A Honduras La salud Es muy necesaria Y eso nos lo demostró La pandemia Y tenemos grandes Grandes necesidades En salud Tuvimos casos De que venían Carpas Ni siquiera hospitales Carpas Donde tenían A la gente Con oxígeno En medio De lodazales Cosas increíbles O sea Esta pandemia Desnudo Un gran déficit Que tiene Honduras En el sector sanitario Y bueno Creo que eso Lo vimos a nivel Casi mundial En México También nos pasó Esa situación Y como tú dices Parte de lo Que se están ofreciendo Los candidatos Pues es trabajo Y si definitivamente La recuperación económica Es un tema Importante Y por el cual Pues se están guiando También estos dos Dos Este Dos Dos naciones Que es Honduras Y México Y bueno En este caso Que Oaxaca Va a empezar Este Este proceso Pues también va a ser Interesante Checar las propuestas De los candidatos De Honduras Para también de repente Nosotros a lo mejor O copiarnos O ver Por donde también Tenemos que guiarnos ¿No? Así es Sí Yo creo que sí Yo creo que Bueno Las Las Cosas que nosotros Vivimos Todos los escenarios Que tenemos Compartidos Creo que nos hacen ver Que realmente Lo que necesitamos Pues es reactivar Nuestra economía En el caso de Honduras Muchos empresarios Estaban muy molestos Y se querían ir Para México Porque estaban señalando Pues que no pueden Con la carga impositiva Y al parecer México les ofrece Más oportunidades De instalar allá Maquilas De instalar allá Empresas Y eso ha generado Que muchos capitales Quieran jugarse Pues de aquí Que son hondureños Pero que quieren irse Para allá A generar empleo Entonces pues Eso habría que verlo Habría que ver Cómo Cómo solventar Esas situaciones Y cómo Y estimular Al empresariado Y sobre todo El micro y pequeño Empresario Es el que más se necesita El micro y pequeño Empresario Que es el que le ayuda En el día a día A cada una de las familias A cada una de las personas Y que son los que más producen Trabajo a la larga Porque los micro y pequeños Empresarios Mueven la economía Claro Son generadores De empleos Sí Al final de cuentas También Pues Celeste Va a ser un gusto Estar en contacto Contigo Estarle Proporcionando A nuestro público La información Que tú nos estás generando Desde Tegucigalpa Honduras De verdad Te damos la La bienvenida Al corporativo En mi calidad De directora De relaciones Públicas Directora general De radio Superación Medio y voz De los grupos Vulnerables Y la ciudadanía Así como de la De la gerencia Pues bienvenida Al corporativo De verdad Es un honor Un orgullo Que tú estés Con nosotros Que formes parte De este equipo Y este Y pues Súper Orgullosa De tenerte Y feliz De que tener A una corresponsal Mujer Allá en Honduras Y el orgullo Es mío Y el honor Es mío Y muy orgullosa También Pues ya Ya somos dos mujeres Así que mujeres Al poder Como dice Claro Claro que sí Poder femenino Dijeron por ahí Entonces Yo feliz Cuando me dijeron Cuando empecé A ver tu Noticiero Empecé A ya seguirte Yo estaba Feliz Impactada Y le dije A nuestro Querido amigo Maestro y productor El licenciado Cornelia Merlín Cruz Fue a tener Un gran reto Y una gran maestra Que es Celeste Y yo créeme Que estaba yo feliz Pero Como te Venía yo platicando De repente Los programas De repente Se nos atrasan Un poquito O hay que cubrir Una nota Y de repente Se me hacía tarde Ya no nos podíamos Poner de acuerdo Pero por fin Pudimos Estar un ratito En contacto Presentarte Al público Llevarles Esta buena noticia De esta corresponsal Que vamos a tener Y que pues por supuesto Van a poder estar Viendo y leyendo Tus notas Celeste No yo El honor es para mí Estoy segura Que yo aprenderé Mucho de ti Monce Yo estoy muy segura De eso Y muy agradecida Muy agradecida Y encantada Pues ya saben que Yo estoy aquí A la distancia De un mensaje Y en lo que yo Les pueda servir Aquí estoy Lista siempre Pues muchísimas Gracias Celeste Y bienvenida Al corporativo Y gracias A nuestro público Que nos acompañó En este especial De corporativo De medios De comunicación Y pues aquí Vamos a estar Celeste Llevándole al público La información En el acontecer En Honduras En México Y en el mundo Así es Así es Y hasta aquí Estamos listos Y les mandamos Un abrazo Y todo nuestro cariño Y todas las bendiciones De Jehová Dios Y del cielo Desde Tegucigalpa Honduras Muchísimas gracias Celeste Y gracias a ustedes Querido público Recuerden que nos pueden seguir A través de nuestra página De Face De Editorial Corporativo De medios de comunicación También los invito A que descarguen Nuestra aplicación En www.smc.tv Para que nos vean Ahí todo el tiempo En su celular Les recuerdo Que también estamos En Spreaker En Spotify Y en el canal De YouTube Por mencionarle Algunas de las Dieciséis aplicaciones En las que estamos Recuerden que somos Una radiodifusora digital Y que los videos Que ustedes ven Son de respaldo Para que conozcan A los conductores Y conozcan A las diferentes Personalidades Que tenemos invitados Y también conozcan A nuestros corresponsales Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Se despide de ustedes Celeste Andino Desde Tegucigalpa Honduras Y Montserrat Toribio López Desde Oaxaca México Muchísimas gracias Pasaron los meses Y con eso Reflexionamos Quienes éramos Quienes somos Y quienes queremos ser Pasamos de una normalidad Absoluta A un incierto total Pero es que es hora De salir a mirar al mundo Por eso En Casántica Nos preparamos Estos meses Y comenzamos Desde cero Como cuando Comenzamos Por primera vez Y aunque nos falta Mucho por recorrer Es mucho más Lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela Pero fuerte Para recibirte Desde la piscina Al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda Demuestra que cuando Hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven Y llena tu vida Con Casántica Una mirada a Oaxaca A ir con tres Dallas, Texas Dos mil veintiuno Estamos listos Primer congreso mundial De radio Tienes que estar a ir Organiza Alianza internacional De radio Será ir Es mundial Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó